Fue a comprar con su mamá al barrio comercial de Patronato, pero misteriosamente desapareció, sin dejar ningún mensaje ni rastro y sin que en las últimas horas nada se sepa de su paradero. ¿Qué pasó con esta niña? ¿Cuáles son las pistas que se manejan sobre su ubicación? ¿Por qué de un minuto a otro su familia nunca más tuvo contacto con ella? Mi hijo la llama, mis vecinas que tienen el número de ella también, no, nada, mi hermana, nada, no contesta. ¿Se va? Hola, mira, hablas con la Yuli, con la tía La Esperanza. Oye, quiero pedirte un favor, ¿tú me puedes dar el último Instagram de La Esperanza? Estamos en el concurrido sector de Patronato, lugar exacto en que el lunes pasado, cerca de la una y media de la tarde, estrella Esperanza Flores Abarca, de 16 años, concurrió a una tienda del sector a comprar junto a su mamá. Fue aquí que se produjo un hecho fortuito, debido al aforo que se permite en los locales del sector, su madre pudo entrar sola al negocio, mientras su hija se quedó afuera esperándola. No me dejaron entrar con ella, la dejaron afuera en el local y porque por pandemia entraba la pura persona que compraba, no el acompañante. Entonces yo le dije, hija, quédate aquí un ratito dentro, está el cuartiro. ¿Ella quién le dijo? Que ella, porque se quedaba ahí. Según el relato de su madre, al salir del local se produjo un hecho impensado, su hija ya no estaba y según lo que le mencionó un vendedor del negocio, la niña le había dicho que iría a comprar una bebida. ¿Usted cuánto rato estuvo adentro del local? Ni diez minutos estuve adentro. ¿Y cuándo usted sale? Es que se veía todo para afuera, adentro, si estaba aquí adelante, jardín, póngale. El mesón y me doy vuelta para pagar y la miro a ella y salí a buscarla, a llamarla, a llamarla y no, nada. ¿Ya no estaba? Ya no estaba. Y ahí usted empieza a averiguar y habla con un vendedor. Claro, y yo le digo al vendedor, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene usted mi carro? Me dijo, no, si la niña me lo dejó un ratito encargado, que se lo entregara a usted, porque ella iba a ir a comprar a la huertecita una bebida, dijo, una agüita. Sin embargo, pese a todo el tiempo que le esperó afuera del local, la menor nunca más regresó. Los minutos siguientes fueron de extrema preocupación. Se buscó en el sector, se preguntó a los locatarios, se preguntó a sus amigos y se buscaron pistas. Pese a todo, nada se supo de la niña. ¿Usted fue a buscarla al lugar donde supuestamente había ido a comprar la bebida? Sí, pues sí, se habló con el caballero del tío Quito y me dice que no, que no había pasado. Y eso, porque no sabían de ella. Empecé a angustiarme, empecé a llamarla, empecé a ver qué pasaba con ella, porque no contestaba el teléfono. ¿Qué ocurrió con la estudiante afuera del negocio? ¿Hacia dónde caminó tras dejar a su mamá dentro del local? Hoy en la familia apuntan a una primera teoría que podría tener relación con un supuesto secuestro. Que alguien se la haya llevado contra su voluntad es una alternativa. ¿Usted cree que alguien la pueda tener en algún lugar contra su voluntad, su hija? Sí, sí, porque es muy fácil de manipularla. Sí, es muy de pie, ella es muy de pie. Otra de las hipótesis tiene relación con la posibilidad de que Estrella se haya juntado con un amigo y que esté con él en estos momentos. No sé, a lo mejor el amigo íntimo, no sé quién será, porque habló de su amigo íntimo, yo hablé en el colegio de su amigo íntimo, que él andaba para todos lados. Todavía siguen hablando, pero de nombre no sé, no sé de nombre, no sé de nada de él, del amigo. Pero un amigo que ella tenía, pero usted no lo conoce. Claro, digamos, llegó una vez aquí, no me sé ni el nombre de él. ¿No sabe dónde vive? No. ¿Y usted cree que ella podría estar con él? A lo mejor sí, porque era el que le escuchaba cuando tenía problemas. Otra de las teorías que manejan en su círculo íntimo, que nos cuenta su madre, también tiene relación con los 200 mil pesos que llevaba su hija en el momento en que se pierde su rastro. ¿Pudo ser víctima de un asalto? ¿Pudo alguien seguirla para robarle? Yo creo que a lo mejor la asaltaron, porque andaba con mucha plata, andaba con dos teléfonos. ¿Con cuánta plata ella andaba? Con 200 mil pesos. ¿Y esa plata la había llevado para comprar? Sí, esas cosas, porque ella vende su audífono, como le decía. Durante las últimas horas, la familia tuvo acceso a una serie de cámaras de seguridad que muestran los minutos posteriores a que la menor se quedara fuera de la tienda del barrio Patronato. Entre los transeúntes que caminan por el sector se ve a la niña, precisamente esperando su madre. Tras algunos minutos, llama la atención este otro registro en que se ve a la menor con el carro que llevaba para comprar, ahora conversando con un vendedor del local. Y en la cámara de seguridad también se confirma en el fondo que ella estuvo harto rato ahí afuera esperando. Sí, porque estaba fuera del local, esperando a la mamá. Es aquí donde adquiere relevancia lo que ocurre segundos después, cuando la menor se aleja del vendedor, deja el carro afuera de la tienda y camina por esta calle, hasta que se pierde su rastro. Se ve que el niño se acerca a la esperanza, a la estrella. La niña estaba en el carro, pero no sé, como no tiene audio o el video, la niña se ve que se aleja, se da una muerta así, se aleja. Sí, se ve que deja el carro y después ya se va del lugar, supuestamente lo que dice el vendedor, a comprar una bebida. Pero a lo mejor puede ser vendedor o puede ser otra persona. ¿Usted cree que a lo mejor él le dijo algo a ella? Sí, yo creo que algo le dijo a la niña que la niña se alejó, a lo mejor se persiguió, no sé. ¿Se asustó? Sí. Igual me parece raro porque si es un vendedor o un guardia, ¿qué hace afuera del local? Y aparece que él está fuera del local, conversando con la menor. Y se ve que ella deja el carro y que se va caminando. Entonces, un vendedor o un guardia no tiene por qué estar afuera. Si es del local, tiene que estar adentro del local para vender o si es guardia adentro del local para custodiar. Imágenes importantes, tal como los registros de otras cámaras de seguridad de todo este perímetro. Si bien quisimos tener otros videos de las otras tiendas, sus dueños optaron por no compartir esas imágenes. Hasta donde tengo el momento estimado, o sea, la madre estaba aquí discutiendo como con un tío o algo así, como de que la niña se había perdido. De hecho, la estaban llamando y no contestaba, según la información de la mamá que le decía, porque obviamente como se admitieron de la tienda de escucho, era que la niña había ido a comprar una bebida. Entonces, en todo ese rato estaban hablando y discutiendo, la niña no contestaba, el tío estaba preocupado. Después que hicieron las compras se fueron, pero hasta ahí, hasta que hoy vinieron ustedes, dicen que la niña se perdió. Entonces, sacando conclusión, ellos eran los padres. Ahora, el motivo de por qué se había perdido, sí, lo desconozco. Entonces, ella no pudo entrar por Aforo y se quedó aquí la mamá con el niño, esperando a que el tío comprara. Y en ese procedimiento, imagino que la niña se había perdido, porque la mamá le decía al tío, como que la estamos llamando, la estamos llamando y no contesta. Y el tío le decía, ah, pero ¿dónde está? Que estamos preocupados. No, ella fue a comprar una bebida. ¿Y a dónde pudo haber ido después en ese momento? Dice, porque ella no es de calle, ella es una niña de casa, ella del colegio a la casa, sale con la mamá a trabajar las ferias y de ahí a la casa, no va a fiestas, no tiene amigos. Eso no entendimos nosotros, no sé qué pasa con ella, no sé. Si ella supuestamente, dicen que se alejó de ahí, a lo mejor fue a comprar, pero de ahí no apareció más. Hoy es su madre, quien recorre el barrio Noceal en la comuna de Puente Alto, junto a una serie de fotografías con la imagen de su hija, preguntando para saber si alguien tiene alguna pista o información sobre la menor. ¿Se la conoce a ella? Sí, sí, la vemos siempre. ¿No la ha visto en el último día, en las últimas horas? No, hoy día no, ayer supimos nosotros. Estamos buscando a esta joven, queremos saber si usted la ha visto, si la ha visto en los últimos días, en la última hora. No, no la he visto. Claro, muchos de los vecinos la conocen de toda una vida. Ellos descartan haberla visto durante las últimas horas. ¿Cuántas veces perdió? ¿Ayer? No, si yo la vi con la niña. ¿No la ha visto en la última hora? No, no. ¿No la ha visto en la mañana, en las últimas horas? No la he visto para nada, porque a veces la veo pasar con el niño, pero ahora no, no la he visto para nada. No sé, ¿qué le habrá pasado? Todo en medio de un incansable recorrido en que las muestras de apoyo hacia la madre de Estrella se suman en cada minuto que pasa. ¿No la ha visto en las últimas horas, en la mañana? No, no. Fuerza, tenga fe nomás en el Señor, siempre clamándole al Señor, si es el único que nos da la respuesta. Que el Señor le ayude nomás. Bendiciones. Gracias, gracias. Ojalá aparezca luego y que la vea, que diga que llame a la mamá, que se devuelva a la casa y conversemos. No quiero meter a nadie en el problema, lo único que quiero es que aparezca mi hija. Para su entorno, el hecho causa extrañeza, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Estrella, una niña retraída, que no asistía a fiestas, de pocos amigos y que generalmente pasaba en casa. Ella, yo creo que ella es una de las niñas más tranquilas que hay. Es muy tranquila. No es de estas niñas que andan en la calle, no es loca. Solamente le hemos conocido un solo niño nomás, que le pelearon hace poco. No es, digamos, esta niñita se fue con otro hombre o se fue por esto, por lo otro. O sea, en realidad no hay cómo entenderla, en realidad. ¿Qué pudo pasar entonces? ¿Alguien la pudo llamar a su celular y juntarse con un amigo o conocido? Hay tanta maldad, sobre todo hay un personato. Alguien la vio cuando fue a sacar la plata para pagar la bebida, ¿cierto? La vio que andaba con plata, alguien la tomó, se la llevó a la fuerza, o la tiene por ahí encerrada, no sé, o ella se puso de acuerdo con alguien. En realidad uno no es nadie para decir qué pasó si no está ahí. Llama la atención que los dos celulares que llevaba Estrella al momento de su desaparición figuran apagados. No contesta ninguno de sus dos teléfonos, a su WhatsApp tampoco se ha conectado en las últimas horas. Su llamada será notificada a la brevedad. Lo sentimos, este número no tiene su buzón de voz creado. Hasta luego. Aparece como si estuviera apagado el teléfono. Así ha estado todo el día. Desde ayer, desde ayer hasta ahora. Estamos llamando al otro número de teléfono de la menor, vamos a ver si tenemos alguna respuesta. El teléfono que marcaste está apagado. O sea, ninguno de los dos teléfonos contesta. Ninguno de los dos. ¿Y ella salió con esos dos teléfonos? Sí. ¿Y es como si estuvieran apagados los teléfonos? Claro, es como que se estuvieran apagados, cosas que a lo mejor, no sé, se los quitaron, no sé, no... Así ha funcionado todo desde ayer que salí de la tienda hasta ahora. ¿No andaba con cargador de los celulares ella? Sí, andaba con un post-tati, una carga aparte. ¿Y usted cree que a lo mejor alguien lo apagó? Claro, sí. El cololo de la menor con quien mantuvo una relación de cuatro años es precisamente Yulisa, tía de la niña, quien al momento de nuestra grabación se contacta con él. Al tener el Instagram de la niña y otras redes sociales, se constató que todas estaban cerradas, incluso bloqueadas para algunos de sus cercanos. ¿Con quién se fue? ¿Con quién habló? No tengo idea porque yo no soy para internet, no me sé meter. Ella hace todo, ella me hace todo lo que es internet. Minutos después del llamado telefónico al expo Lolo, un equipo de nuestro programa logró contactarse con él y conocer su impresión tras la desaparición de Estrella en que aseguró no saber nada de la estudiante. ¿Y viste con Estrella cuánto tiempo? Entiendo que estuvieron en relación amorosa. Sí, tuve unos cuatro años con ella. ¿Has tenido conversaciones con ella o no en el último tiempo? No sabes cuál ha sido su estado anímico en el último tiempo, si también se vio afectada con este término de relación. No. Insistió en que tenía una relación demasiado tóxica con la adolescente reaccionando de esta manera tras la búsqueda de la familia. ¿Qué crees tú que la conociste también tan bien desde otro punto de vista que viene siendo el tema amoroso? No sé, no sé nada sobre ella. Yo no, nunca me contó cosas de ella. Así, descartó cualquier tipo de comunicación con su ex Polola. Si la PDI viene o Carabineros viene, ¿tú vayas a entregar todos los antecedentes necesarios para poder encontrarla? Sí, es necesario, sí. ¿Pero tú crees que ella se fue por voluntad propia? En verdad no sé, no sabría decirle que sí. ¿Tú no la viste extraña el último tiempo, previo a este mes? Ella iba a un taller de bolivón, nadie nunca me contó nada sobre ese taller de bolivón. ¿Supone que en ese taller de voleibol conocí a alguien? Porque tú te refieres a unos tipos, que no sé a quién te refieres. Sí, yo lo conozco a uno por Instagram, pero nunca lo vi en la vida real. ¿Usted habló con el ex Pololo? Sí. ¿Y qué le dijo él? Dijo que había terminado con ella y no sé más, que no sabía que la había bloqueado por celular, por Instagram, por todo. Lo bloqueó ella. O sea, llegamos a la casa y esa fue la respuesta que nos dio, que no la había visto desde que se terminaron. Sí creo que algo debe saber, porque por lo que él dijo, él sonó como despechado, dice que hace un mes que no habla con ella y él es como bien calladito, pero puede que algo sepa y no quiera decirlo a lo mejor por miedo, no sé. Hoy las hipótesis sobre lo sucedido son múltiples. En la familia no quieren descartar absolutamente nada y se aferran a la fe para encontrar a su querida estrella. Quisiera hacer un llamado a todas las mamás, a todas las mamás, a todas las tías, abuelas, primas, que tienen sus hijos, sus nietos. Por favor, ayúdenme. Necesito encontrar a mi sobrina. En casos de este tipo, los especialistas son categóricos, nada se puede descartar y es función de las policías buscar pistas y crear las llamadas líneas investigativas. En la fiscalía o en la policía debemos entregar datos de la persona desaparecida como nombre, edad, fecha de nacimiento, domicilio, descripción física, estatura, peso, complexión, color de piel, forma de cara, color y largo de cabello, tamaño de la frente, forma del grosor de la ceja, color y tamaño de ojos, forma y tamaño de nariz, la boca, detalle, de cicatrices, lunares, tatuajes, manchas, intervenciones quirúrgicas, entre otros datos. El llamado a esta familia es a encontrarla y si alguien tiene alguna pista, darla a conocer. Lo único que le pido a la persona que la tenga, que me llame y diga que, pucha, estamos sufriendo por ella, la he hecho de menos, es mi hija regalona, que vuelva, que me la entreguen. No voy a poner demanda, nada, pero que me la devuelvan, nada más que eso. Un mensaje en medio de la impotencia de esta madre, que solo espera saber qué pasó con su hija, saber dónde ha estado durante las últimas horas y aclarar este verdadero misterio en torno a su extraña desaparición. ¡Gracias!